¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición sabatina de 4RD Noticias. Rafaelina Visionó les acompaña hoy sábado 4 de junio. Vamos inmediato a ver los principales titulares. Instituciones se preparan ante el inicio de la temporada de huracanes. Avanzan trabajos en la extensión del metro hacia los algarrizos. El gobierno destina más de 1.355 millones de pesos en subsidios a combustibles para proteger al pueblo de las alzas internacionales. Cámara de Diputados reconoce Universidad Uteco por aportes al desarrollo profesional del país. Cumbre de las Américas, una prueba al liderazgo político de Estados Unidos. Iniciamos las informaciones con tres personas que fueron ultimadas la tarde de ayer viernes por varios desconocidos en el interior de un vehículo. Un incidente ocurrido en la carretera San Isidro, según una fuente policial que confirmó el caso. Las víctimas fueron dos hombres y una mujer que aún no han sido identificados. Estos fueron atacados a tiros por varios pistoleros que se observan en un video grabado por una persona cuando se produjo el suceso. Los fallecidos se desplazaban en una jipeta marca CERVEA año 2020. Al lugar se presentaron unidades de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía DICRIM. Una fuente dijo a la DICRIM que el caso es investigado y que trabajan para localizar los videos de las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 que habrían grabado las escenas del incidente. Bueno, en tanto les contamos que la Oficina para el Reordenamiento del Transporte OPRED informó sobre nuevos avances en el proyecto de la línea 2C del Metro de Santo Domingo que llegará hacia Los Alcarrizos. Allí en los próximos días y a cargo de la empresa contratista Ingeniero Estrella se comenzarán los trabajos de tunelación para interconectar las cinco estaciones que forman parte de la importante obra. Se trata de la finalización del portal de transición que dará paso al túnel y al viaducto. La vía elevada, cuya longitud será de 6.5 kilómetros aproximadamente, conducirá a los trenes hacia y desde la entrada de Los Alcarrizos para interconectarse con el teleférico, el cual será su fuente principal alimentadora. El túnel de interconexión de este proyecto, que será entregado a principios de 2024, tendrá una longitud aproximada de 800 metros. La construcción de las obras civiles de dicho túnel igualmente estarán bajo la responsabilidad de Ingeniería Estrella con vasta experiencia en este tipo de trabajos. El presidente Luis Abinader agota una intensa agenda de trabajo en Santiago. Allí hizo entrega de viviendas y dejó inaugurada una carretera, así como el primer Picasso para la construcción del Centro Cultural Horacio Vázquez, entre otros proyectos. Vamos a ver los detalles. La jornada de trabajo del presidente Abinader inició encabezando el acto de inauguración de los nuevos edificios de la Unión Médica de Santiago. Más tarde, el mandatario encabezó el acto de Súperate, donde reiteró que su gobierno está enfocado en llevar ayudas sociales a las familias más necesitadas, por lo que ha destinado el 2% del PIB para estos fines. Estamos invirtiendo casi un 2% más del PIB en ayudas sociales, en el gabinete social, a la persona desde el seguro médico, que le hemos dado de Súperate, hasta el doble en los medicamentos de alto costo. Hemos incrementado también las medicinas, estamos mejorando los hospitales. Súperate es un gobierno que quiere ir de la mano con el pueblo, con todo el pueblo dominicano, porque soy el presidente de todos los dominicanos, no de un sector, sino de todos los dominicanos y de todas las dominicanas. De inmediato se traslado hacia la Avenida Francia para proceder con su inauguración. Esto no ha sido un simple asfaltado o rescapeo. Aquí ha habido todo un saneamiento de la base, toda una corrección de problemas de drenaje, que de manera casi centenaria afectaban a esta vía. Y en su 1.6 kilómetros se reconstruyeron todas sus aceras, todos sus contenens y un saneamiento a la base y a la subase que soporta esta vía. El presidente de la República también hizo entrega de unos 100 apartamentos a través del Ministerio de la Vivienda, donde resaltó la importancia que tiene para su gestión que las familias dominicanas tengan su primera vivienda. Y este es más que una inversión de más de 15 mil millones de efectos, como dijo Carlos, y que pretende beneficiar a un aproximado de 25 mil personas que podrán tener un techo por propio y con su título. Se dice fácil, pero ha sido un gran esfuerzo en equipo llegar aquí hoy en tiempo recto. Este gobierno llegó para cambiar la manera en la que servimos a nuestros ciudadanos y este proyecto es la prueba. Queremos que todos los dominicanos vuelvan a creer en sus gobernantes. Y cumpliendo con nuestra promesa de cambio, hemos realizado una justa selección de los beneficiarios de plazo y vivienda mediante un proceso transparente en el que quienes cumplen con los requisitos hasta la siguiente fase. Señor Presidente, su primera comida está en mi casa. Hoy comeremos juntos. Hoy es mi casa, hoy es mi casa. Feliz cumpleaños. Vamos a bendiciones. Todos los compañeros. Gracias a todos. Posterior a esto dio el primer Picasso para la construcción del Centro Cultural Horacio Vázquez, el Museo del Cigarro y la reinauguración de la calle del mismo nombre. A las 7 de la noche, además, el jefe de estado tiene previsto asistir a la inauguración del Dominican Cigar First Tamborid. El sábado, el presidente Abinader continuará con su larga agenda de trabajo y será el próximo domingo cuando la concluirá con sus actividades laborales. Este lunes, Luis Abinader viajará hasta la ciudad de California, Estados Unidos para asistir a la Cumbre de las Américas. Para 4R de Noticias, Solange y Soto. Bueno, y a propósito del inicio de la temporada ciclónica, el administrador general de la empresa de transmisión eléctrica dominicana, Martín Robles Morillo, informó que esta empresa está lista para hacer frente a las situaciones que pongan en riesgo las infraestructuras eléctricas del país. Agueda Solano con las declaraciones. El plan de contingencia para la temporada ciclónica de este año contiene las estrategias que implementará la empresa de transmisión eléctrica dominicana para garantizar la estabilidad, calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica a nivel nacional, así como disminuir el impacto que pueda ocasionar el paso de los fenómenos atmosféricos en el sistema de transmisión nacional. Dicho plan fue elaborado por el Comité de Emergencias de la ETED y consta de seis fases que son preparación, mitigación, respuesta, contingencia durante el huracán y después del paso del huracán. El titular de la entidad, Martín Robles Morillo, explicó que el personal técnico estará llevando a cabo el programa de inspección de las condiciones de todas las instalaciones de empresa para minimizar los daños que se pudieran derivar de los efectos de los fenómenos atmosféricos. Estas actividades constan de limpieza de caneletas y de saco de todas las subestaciones, evaluación de subestaciones, mantenimiento de barras, levantamiento de los caminos de acceso a las principales instalaciones del sistema de transmisión nacional y poda de árboles. Además, en caso de que algún fenómeno impacte directamente en territorio nacional, la empresa tiene planteada la división de las instalaciones de la empresa en 26 centros de trabajo, 11 centros de acopio que contarán con personal, materiales, herramientas y equipamientos para actuar independientemente en caso de que queden aisladas las zonas de responsabilidad del personal por rotura de puentes o por obstrucción de las vías de acceso. Para 4R de Noticias, Águeda Solano. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado y Napa, Wellington Arnault, destacó que el acueducto Múltiple Miches va a garantizar el servicio de agua potable en cantidad, calidad y presión a más de 20 mil personas al tiempo de indicar que la obra tendrá la capacidad de dotar a más de 18 mil habitaciones hoteleras para el desarrollo de la zona. De acuerdo al funcionario, con las obras se crean condiciones para el desarrollo de la provincia, al destacar que con el inicio del acueducto suman más de 1.550 millones de pesos en materia de agua potable y saneamiento en la demarcación. Ese compromiso que hizo el presidente Luis Abinader hoy es una realidad y aquello que escribió un sabio de esta provincia, que este es un pueblo rodeado de agua, pero que muere de sed, a partir de este momento inicia el proceso que eso sea cosa del pasado. De manera que cuando venimos aquí no es que vamos a anunciar que eso se va a hacer en tal fecha, de que ya en estos momentos está en ejecución el acueducto múltiple de mí. Oigan bien, no era que ponían 200 millones al año. Dijo que la inversión en el sector agua potable y saneamiento demuestra que la salud de la gente es una prioridad para el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, ya que en los últimos 16 años, del 2004 al 2020, solo se ejecutaron 260 millones. De acuerdo a lo expresado por el funcionario, estas acciones forman parte de la promesa de campaña del presidente Abinader y de un encuentro con juntas de vecinos de la comunidad, así como con el clúster turístico de la demarcación. Señores, el gobierno asumirá el 100% de las alzas de todos los combustibles, destinando más de 1.355 millones de pesos para proteger la economía de los hogares y las familias dominicanas. Para la semana del 4 al 10 de junio de 2022, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios. Gasolina Premium 293,60 mantiene su precio. Gasolina Regular 274,50 mantiene su precio. Gasoil Regular 221,60 por galón mantiene su precio. Gasoil Óptimo 241,10 se mantiene invariable. Gas licuado de petróleo GLP, 147 pesos con 60 centavos, invariable. Señores, la Cámara de Diputados reconoce la Universidad Uteco por aportes al desarrollo profesional del país. Vamos a ver los detalles con José Manuel Rosario. La Cámara de Diputados de la República Dominicana reconoció a la segunda universidad pública, la Uteco, por sus grandes aportes al desarrollo profesional de la provincia, La Región y el País, está atendiendo a un proyecto elevado por el diputado Gerardo Concepción. Quiero aprovechar esta ocasión para decirle que tanto aquí en la Cámara de Diputados, yo espero el apoyo de mis colegas, como también de todos los sánchez-jamirenses, para que sigamos luchando a favor de Uteco, que entendamos de una vez por todas lo que significa Uteco para Sánchez Ramírez, y que así como estamos haciendo hoy la Cámara de Diputados un reconocimiento a Uteco, sea desde el Palacio Nacional que se le haga un reconocimiento a Uteco, aumentando los fondos que necesita. En aquel momento en que la provincia Sánchez Ramírez estaba expuesta, además de quedarse sin sus riquezas, a quedarse sin esperanza. Y esa gran idea ha hecho que hoy el gran aporte a la provincia y al país sea de 20.000 egresados, que han impactado de manera muy particular. Suma ya más de 20.000 egresados de esa alta casa de estudio superior, lo que significa un gran avance y apoyo para la economía de la zona e instituciones del Estado. Desde la provincia Sánchez Ramírez, para 4RD Noticias, José Manuel Rosario. El presidente Luis Abinadera aseguró este viernes que su gobierno dispondrá de todos los recursos que sean necesarios para garantizar la paz y tranquilidad de República Dominicana. Al ser consultado por periodistas en Santiago, el mandatario manifestó que al mismo tiempo se sigue trabajando con la reforma policial. El día de ayer el mandatario dispuso la activación de un operativo conjunto con acciones que llevará a cabo la Policía Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas. El operativo, que fue desplegado en todos los barrios, municipios y provincias del país, tiene el objetivo de garantizar la paz y tranquilidad de los ciudadanos. Como una medida necesaria y positiva, calificaron consultados sobre la implementación del patrullaje mixto para contrarrestar la delincuencia. Nuestra periodista Caterin Sánchez nos informa que con gran optimismo fue recibida esta noticia por la ciudadanía. Combatir la delincuencia y el crimen organizado es prioridad del gobierno dominicano. El presidente Luis Abinader lanzó ese jueves un operativo conjunto con la Policía Nacional y los miembros de las Fuerzas Armadas para el combate a la delincuencia y los instruyó a actuar con respeto a los derechos humanos, pero con firmeza. De manera positiva valoran ciudadanos consultados por 4RD Noticias la implementación del patrullaje mixto para combatir los actos delictivos. La mezcla de los organismos de fuerza militar junto con la Policía Nacional puede ser un plus en un acuerdo que se quiera hacer para mitigar la delincuencia en el país. Yo considero que sí, que puede ser una oportunidad, siempre y cuando el accionar de esta fuerza militar mezclada con la Policía Nacional esté, vamos a decir, liderada por algún organismo veedor de las acciones que realiza la Policía Nacional al actuar en las diferentes comunidades y sectores. Lo veo muy bien porque es una necesidad real. Los ciudadanos expresan que es momento de hacer frente y no dar tregua a los desaprensivos que alteran el orden público. Excelente, excelente, que las Fuerzas Armadas se una a la lucha contra la delincuencia que está aconteciendo ahora mismo en nuestro país. Estoy de acuerdo con eso, que le pongan mano dura a la delincuencia. Porque los buenos somos más. No podemos dejar que el país se nos vaya de la mano. Gente desapercibida haciéndole daño a la sociedad, a nosotros los trabajadores. Bueno, eso está muy bien porque eso es un apoyo que la ciudadanía recibe y la Policía también va a tener un apoyo de los militares y creo que eso ayudaría mucho a que la delincuencia baje un poco. Asimismo, exhortan a los jóvenes a no delinquir y a no tomar el camino fácil. Y que estudien, que se preparen, que no se lleven de los malos ejemplos, sino que sigan a Cristo. Que cambien, que se pongan a estudiar, que saquen provecho, que dejen de estar de delincuentes, porque eso no lo lleva a nada. Eso lo lleva a la cárcel, a la muerte, que mejor se pongan a estudiar y hacer algo mejor para que no le den ese disgusto a sus padres. Que a veces sus padres están trabajando y piensan que sus hijos están haciendo algo de provecho y a veces están haciendo delincuentes. La excelente medida del presidente de la República Dominicana y también con el apoyo del jefe de la Policía, el de Interior y Policía, porque ha sido una medida necesaria debido a la ola de delincuencia que está afectando a la República Dominicana. Pienso que esta es una de las mejores decisiones de todos esos órganos encabezados por el presidente Luis Abinader. Una exhortación a jóvenes que a muy temprana edad delinquen y toman el camino fácil. Bueno, que chequeen los ejemplos de lo que pasó en la Ciénaga y todo lo que pasa cuando un delincuente es perseguido por las autoridades. O sea, pueden fallecer, sufren los familiares, si tienen hijos sufren los hijos. Entonces, un llamado a esos jóvenes que estudien, se preparen, que busquen trabajo. Hay muchos lugares, zona franca, que es necesario que pidan, pero que no delinquen porque de verdad que le va a afectar a ellos, a sus familiares. Los primeros derechos humanos que tenemos que respetar son los de nuestra gente seria y honesta que necesitan caminar tranquilos por nuestras calles y estar seguros en nuestras casas. Seguiremos esta operación hasta que sea necesario. Y si tenemos que incrementar, lo vamos a hacer. Sostuvo el presidente al afirmar que no escatimará esfuerzos para garantizar la paz en momentos que la República Dominicana se encuentra en proceso de recuperación tras la pandemia COVID-19. Catherine Sánchez, Cuatro Red de Noticias. Bueno, y ante la necesidad de incentivar políticas que promuevan la eficiencia en las instituciones públicas, estimulando la participación de agentes públicos, privados, académicos y ciudadanía en general, el Ministerio Administrativo de la Presidencia lanzó la segunda edición del Premio Nacional a la Innovación Pública. La viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana, Dilia Leticia Jorge Mera, manifestó su compromiso con promocionar una cultura innovadora, en tanto que el ministro José Ignacio Paliza destacó la importancia de la innovación como una herramienta para impulsar el fortalecimiento de la institucionalidad y la optimización de los servicios que se le ofrecen a la ciudadanía. Ojalá que este premio, que hoy se celebra en su segunda edición, o se inicia en su segunda edición, sea el estímulo para que en cada una de las instituciones públicas pueda generarse la semilla de transformación que nos haga nosotros siempre poder tener procesos más ligeros, instituciones más flexibles y resultados que sean los más oportunos o los más oportunos. El Premio Nacional a la Innovación Pública es el galardón que busca reconocer las mejores ideas para transformar el sector público. Servidores interesados en postular sus ideas innovadoras que respondan a diferentes renglones pueden participar desde ya hasta el día 31 de agosto de este año. Señores y jefes de Estado y líderes de la sociedad civil se reunirán para debatir sobre los desafíos que enfrenta la región. Pero esta edición de la Cumbre de las Américas generó controversia antes del inicio por la exclusión de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Tres naciones con un historial particular. Vamos a ver los detalles en la siguiente historia. A las puertas de una nueva Cumbre de las Américas crecen las expectativas sobre los acuerdos que se puedan lograr en materia de democracia, desarrollo económico y migración para la región. Es que tras cuatro años y una pandemia que azotó el hemisferio, jefes de Estado de más de 30 naciones volverán a encontrarse para discutir temas de interés regional. Pero no es solo el futuro del continente lo que está en juego, afirman expertos, sino el liderazgo de Estados Unidos en la región. Tenemos que esforzarnos mucho mejor en convencer a todos los países de la región a relacionarnos con ustedes y mantener una buena relación bilateral. Liderazgo que se ha visto bajo fuego cruzado en las últimas semanas, con las amenazas de boicot por parte de algunos líderes de la región, por la exclusión de los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua en el foro internacional. Una situación que no es inusual, ya que no es la primera vez que la participación de los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua está bajo cuestionamiento. De hecho, en 2018, durante la última edición de la Cumbre de las Américas celebrada en Lima, la invitación del presidente Nicolás Maduro fue revocada ante el anuncio de elecciones presidenciales anticipadas, lo que generó el rechazo de los participantes. Entretanto, la presencia de Cuba ha sido motivo de controversia desde el inicio. Durante la primera Cumbre de las Américas en 1994, fue el único país que no fue invitado y desde entonces la presión para incluir una representación de la isla fue creciendo, hasta que en el 2015 participó por primera vez del foro internacional. Pero según analistas, el panorama político de esta Cumbre de las Américas es distinto. Por primera vez desde el inicio, en 1994, Estados Unidos será el anfitrión de este encuentro internacional en Los Ángeles. La administración del presidente Joe Biden ha tenido que sortear los cuestionamientos dentro y fuera de Estados Unidos, entre otras cosas por el manejo de las invitaciones a las distintas delegaciones de participantes. No se puede pretender ser una cumbre de democracia si en la mesa están sentados elementos claramente antidemocráticos y en realidad lo que hace es que les da credibilidad. Hay credibilidad por ser invitados a estos foros. Una situación que, según expertos, evidencia el complejo escenario político con el que Estados Unidos debe lidiar en la región. Ese es el escenario donde está transitando una administración que tiene mucho que perder desde el punto de vista de la política doméstica por el efecto que tienen las elecciones en el sur de la Florida. Pero por otra parte, la región no puede seguir permitiendo que aquí aumenten las autocracias. Por lo que, en palabras de los analistas, esta cumbre de las Américas se constituirá en una dura prueba para el liderazgo de Estados Unidos, en un momento en que Latinoamérica atraviesa profundos desafíos políticos, sociales y económicos. Después de esta cumbre, ojalá que se dé cuenta la administración que tiene que cambiar sus políticas hacia Latinoamérica. Una región que, de acuerdo con expertos, debe estar entre las prioridades de la política exterior de Estados Unidos, en momentos en que actores como China y Rusia compiten por un mayor protagonismo en el continente. Belén Mora, Voz de América, Washington. A propósito, este es RTVE Canal 4, estaremos dando cobertura especial desde Los Ángeles, California, a todos los detalles de esta novena cumbre de las Américas y la participación del presidente Luis Abinader. De esta manera, concluimos esta entrega sabatina de 4R de Noticias. Pasen todos ustedes feliz fin de semana. Soy Rafaelina Bisona, hasta la próxima. ¡Gracias!